Y presta atención aquí porque vamos a preparar un delicioso risotto majo. Está ya lista con nosotros María José, bienvenida. Muchas gracias por tenerme. No, gracias a usted por venir. Miren todos los ingredientes que tenemos acá, listos ya para preparar este risotto con tocino y camarón. Qué río, Ico, por favor. Hola, Majito, ¿cómo le va? El olor lo trajo, ¿no? El olor lo trajo, Fernando. ¿Cómo? El olor lo trajo. Me trajo el olor y... No, me encanta cuando viene Majito porque siempre hace cosas que parecen complicadas pero no lo son. Son re fáciles, ¿no? Mirá, tomillo es eso, ¿no es cierto? Tomillo. Tomillo, esto es una yela muy elegante y fragancia. Risotto, plato italiano, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, ¿cómo no? Señoras y señores, atención, vamos con la receta ya. En este instante, de isofacto. Ahora, mire usted, risotto de tocino con camarones, pero qué rico. Usted quiere quedar bien con aquella persona que ama, tiene que hacer este plato. Tocino, camarones, fondo de camarón. ¿Qué será fondo de camarón? Ahora le pregunto a María José. Mantequilla y zanahoria. Esto es lo que usted necesita para hacer este plato. Cebolla, parmesano, tomillo y ajo, perejil y vino blanco. Nada más, tan facilito. Escúcheme, ¿qué es el fondo de calamar? Bueno, calamar es un caldo que se hace hervir con la piel. Ajá, exactamente, con la piel, no con la cáscara. O sea que no desperdicia nada, ¿no es cierto? Todo se utiliza, señores, este plato internacional. Exactamente, el caldo lleva apio, cebolla, ajo y después... ¿Dónde nace, en qué parte de Italia nace el risotto? ¿De qué parte es característico? Yo creo que de Valencia. Sí, ¿no? De Venecia. Es que, qué hermosa ciudad que es Venecia. Usted sabe que usted va a Venecia y siente como que esté en un puento de hadas, siente como que esté... Se enamoró. No sé, es difícil de explicarle, sinceramente. Usted tiene que estar ahí, ¿no? María José. Se enamoró, dice el Venecia. Se enamoró. ¿Usted fue? No, nunca, en el sueño, un poco. Ay, choquela. Quien ha movido, pero nos imaginamos que es así. Se imagina. En las películas lo ha visto. Bueno, ¿cuál es el primer paso, Majito? El primer paso... Lo voy a decir Majito yo. Bien, me gusta. Me gusta, sí me gusta, eso me gusta. Y si no le dicen, ni modo. Se lo decimos acá. Sí, lo vamos a hacer. Cuéntenos, entonces. El primer paso es que vamos a satanar. La cebolla y el ajo. Después de poner mis camarones con el tosillo. ¿Lo ponemos si quieres? Sí. Para que así... Usted vaya preparando todo esto porque... Tengo, entonces. Miren. Majito, ¿qué tatuajes se ha hecho esta semana pasada? No. Ninguno todavía, pero el domingo sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué se va a hacer? Vamos a hacernos algo diferente, ángeles. Algo diferente que tenía, demonios antes. No, soy... No, ya para demonios está usted ella. Exactamente. Cuchillos tienen, ¿no? Recuerden que es amante de los cuchillos, Majo, ¿no? Exactamente. Usted los colecciona, entonces. Tengo aquí. Yo creo que el que colecciona estampillas y la tela. Cuchillómano. Cuchillómano. No, ¿es eso que se les dice? Cuchillómano. Cuchillómano. Mentira, ¿no? Su pareja debe tener miedo. Me encanta porque Majito le traeba a todos. Sí, a mí me encanta. Igual yo te digo, es como... Pero usted es tranquila, Majo. Es como un poco... A mí yo te digo, te ayudo. Ayúdame, porque... A ver, ¿cuál querés? Ese. Majo, pero usted es tranquila, ¿no? Usted es tranquila. Su pareja no tiene miedo de que utilice estos cuchillos. No, 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 nada que ver, no. Bueno, Majito, ¿usted cómo vivió ayer el tema este de las redes? Ay, no, qué feo. ¿Feo? Se sentía feo, se sentía como si uno estuviera sin nada. Claro, chuto. Ajá, así mismo. Bueno, pero ¿y cómo hacía para comunicarse, por ejemplo? No pude. No pudo, pues, ¿no? Porque en mi trabajo, digamos, ahí en el cuchillo, nosotros trabajamos con pedidos también. Y no hubo venta tampoco. Bueno, quiero invitarle, quiero invitar ahora a alguien que es un... ¿Sabes qué? Yo le voy a decir a alguien. Espera, espera, espera. Otro especialista. Yo le quiero decir algo. Nosotros aquí en Bolivision hemos dicho, hoy tiene que acompañarnos en la cocina un modelo internacional. Ah, muy bien. Un hombre con un porte que usted jamás vaya a olvidar. Y como no nos alcanzó el presupuesto, lo trajimos a Alvarito. Ay, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nuestro técnico que nos ayuda acá. ¿Cómo es esta cuestión? Nuestro McGyver. Yo traté... Ah, ahí está. Ahí está. Me encantó. Una mirada sexy a la cámara. Yo te vendí como sexy, mirame sexy a la cámara. Una mirada sensual. Por favor. Cierre los ojos un poco. Ahí está. Ahora, eso, eso. Hay que vender. Usted entiende de qué hay que vender. Esos pectorales. Ese pecho. Por favor, no lo intimida, pero están. Pero es un pecho hermoso. Foto para sus redes sociales. La comparación de Vivian, ¿no? ¿Cuál? Uno es James Bond y el otro es McGyver. Claro. Hay que haber vivido en los 80 para conocerlos. Pero bueno. La gente tiene una mirada sexy ahí. A ver. Hay que ver yo. Un guiño, un guiño. Un guiño, un guiñito. Ay, carajo. Ah, bello. Vaya, cayeron así. Pero de las sorpresas. ¿Ya está? Gracias, Alvarín. Grande, dígalo. La prendió. Nos salvó. Entonces, primer paso. Nos salvó, sí. Primer paso. Primer paso, vamos a poner un poco de mantequilla. Ya. Bien. Aquí, ya vamos yendo, mientras eso se va cociendo suave. ¿A qué voy a poner? Aquí voy a poner mi cebolla y mi camarón. Ahí nos quedamos, Majito, le parece un ratito. Me acompaña a la cámara. Ahí va. Té, luz, verde. ¡No, chido, inquieto! ¿Ya la vio ya? Ya la vi. Pero este es el calamar. Este no es el calamar. No, este es el camarón. Pero podemos jugar lo mismo. Camarón. Juego de camarones. Bueno, ¿en qué etapa estamos? No del juego, sino de la serie, sino de la cosa. Ya terminé la serie, pero la comida, ya estamos terminando con los camarones. Después voy a echar el arroz. El arroz lo voy a hacer como tipo majadito. Majadito. Pero no es un majadito. Es un risotto. ¿Pero con qué? Cuéntenos cómo lo hizo, cómo lo está preparando los camarones. Perdón, ¿ese arroz es el japonés? Este es el apoyaro. Es similar a sushi, el arroz de sushi. Similar, ¿no es cierto? ¿Y dónde se lo encuentra? En cualquier lugar. Es fácil. Es como vos entre chete, te van a disculpar. ¿Es fácil encontrar este arroz? Sí, es como fácil. Es como el arroz popular este. Claro, exacto. Ese que se pega. Si no lo encuentras, pues puede utilizar el arroz popular. Exactamente. Bueno, ¿qué hicimos? A ver, para que la gente entienda. A sarténé hice sudar la cebolla, el ajo, tomillo, zanahoria, mis camarones. Le eché un poquito de vino blanco. ¿Un poquito cuánto? ¿Media copa? Bueno, media copa y el resto para mí. No lo tomamos. Me encanta, Maguito. Mira. Ya aquí hice mi tocino. Lo voy a cortar y lo voy a agregar aquí. Y después vamos con el arroz y ya casi estamos. Y listo. ¿Y emplatar? Casi, casi, casi. ¿Sabes qué me gusta, Vivita, de esto? Marcelo o Charlie. Que uno puede quedar... Imagínate que vos tenés una cenita, algo en tu casa y querés quedar bien, querés quedar como todo un gentleman o como una dama total invitando a tus amigas, a tu pareja. Con este plato... Con esto, olvídate. Tranquilo. Pero ¿de dónde se recibió usted, señor chef? Te van a preguntar. Bueno, va a decir que yo soy de la universidad de Majito. Majito's University. Mira, son pocos ingredientes y está rápido, ya listo. Ya casi estamos. Bueno, señoras y señores, atención porque tenemos que contarle además algo. Nosotros no crean que porque estamos haciendo risotto nos vamos a ir a Italia. Así que gracias, Giselle, a la gente hermosa de Cotoca, todo nuestro cariño siempre. Besos. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Mirá esto. Uy, está casi listo. Qué pinta que lleve. Pero usted una... Ese es lo que nos dijo, ¿cómo nos dijo? El caldo de camarón. El caldo de camarón. Pero tenía su nombre, era la... Fondo. El fondo de camarón. Ahí está. Señores, estamos avanzando en esta mañana. 12 minutos nos esperan de las 9 y tenemos que irnos a una pausa chiquita. Pero al retornar, tenemos la cocina y el plato terminado para ustedes. Ya venimos. Se siente el tomillo. ¿Cómo se siente el olor del tomillo, no, Majo? Fuerte, fuerte. Miren cómo está quedando esto, por favor. ¿Le falta cuánto? ¿Unos o dos minutos? Uno o dos minutos más y ya estamos. Y ya está. Bueno, atención, señores. ¿Podemos hacer un pequeño recuento de lo que hemos preparado? ¿Cómo lo hemos hecho? Claro, comenzamos con sudando la cebolla y el ajo. ¿Qué significa sudando? Que lo calentemos un poquito. Ah, ¿ya lo ponemos en la sartén? Fritando. Exactamente. Fritando. Y le pusimos el camarón, después lo sacamos, le eché el tomillo un poquito más. Ya. Vino. El vino. Vino blanco. Exacto. Y el fondo, después le eché el arroz. El fondo de camarón, que es como un caldito de camarón. Se lo hierve antes, Marcelo. Exactamente. Y luego ya el arroz o el risotto. El risotto, en este caso. Exactamente. Y el arroz es lo que toma su tiempo, pero ya casi está. Ya casi está. Y el caramonito ya está listo. Ya. Y listo. Y el queso al final y más perejitos, tomillo y ya pues. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya está listo el camarón? El camarón. Por su color. Y está bien cocido. Por su color. Cuando está medio naranjita, ¿no? Medio. Porque ahorita ya está en su punto. Ya está en su punto. Ah, perfecto. Solo estamos esperando que el risotto se haga. Sí, ahorita que bota un poquito más de almidón y ya estamos listos. Te lo planteo. Porque esta clase de arroz tiene mucho almidón, entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Ahí está. Es un idioma entre chefes. Sí, sí, sí. Por lo visto. Oiga, Majo, ¿le gusta James Bond? Yeah. ¿Vio la película? Yeah. Yeah. Bueno, bien, bien nuestro James Bond. Señores, vamos a emplatar. Ahora venga a degustar, por favor, nuestro camarón. Venga, ve a ese gusto. Emplata, vamos. Este no es James, es Jaime Bond. Bueno, señoras y señores, ya está listo nuestro risotto de tocino con camarones. Delicioso, ¿eh? Ahora sí, emplatemos si quiere que nos falta un minuto más. Tiene que quedar así, ¿no? Bien jugoso, ¿cómo? Porque es cremoso. Vamos a servirlo en plato hondo. Exacto. Vamos sirviendo, si quiere, Majito, que ya nos queda segundo para despedirnos. Amigos queridos, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y no se olviden. Mañana a las 6 de la mañana con muchísima más información. ¿Qué vamos a tener mañana en el edición? Mañana vamos a hacer piernas. Así que chicos, alisten esas pesas que creamos y una silla. Es lo único que vamos a necesitar. Ya, Marcelo. Al mismo tiempo también mañana ya viaja la Selección Nacional rumbo a Guayaquilio. Estar con toda la información. Seguimiento, minuto a minuto. Vivi, hay que ver el gobierno si tiene acercamiento, ¿no? Con la marcha indígena. Así es, y también vamos a tener gastronomía, señores. Un plato delicioso. Vamos a tener mañana, no se lo pierdan. Bueno, y nosotros le vamos a estar contando todo lo que sucede en esta jornada. Y hay que ver si va a haber este diálogo entre la marcha indígena y el gobierno. Acá, todos los detalles. Mire este plato. ¡Listo! Mire este plato servido. ¡Majo, querida! ¡Majo, cinco estrellas, señores! Gracias por acompañarnos. Un placer, un placer. ¡Nueve! 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 ¡Nueve!